Brecheros, así cerramos ayer la noche haciendo palomitas, comiendo palomitas Brecheros, buenas tardes, buenos días, buenas noches A cualquier hora que estés viendo esto, esto fue lo que mamá me hizo de desayuno para ella Dos huevos y chocolate caliente Este es el mío, es lo mismo, literal, solo que yo me hice los huevos revueltos Y me bebí el chocolate caliente con unas galletas de soda Yo no sé por qué que esta cámara se desenfoca, me está dando un guille de verdad Mientras me desayunaba me puse a contestar su comentario Si ustedes son el final, el final, el final, de verdad Muchísimas gracias por estar aquí apoyándome ahora más que nunca Y vamos a botar la guitarra de ella No estamos haciendo nada con eso Yo compré, espérate, yo compré esta, di que para prender y en el intento se rompió una cuerda Una cuerda se rompió, yo di que afinándola Y ahora, estamos viendo las decoraciones que tenemos, miren, están todas montonas ya No, espera que ya termino Estamos viendo, mira donde ya enganchó cuadro ahí Ya enganchó las medias que cada una tiene que tener el nombre de nosotras Entonces estamos viendo, hay que abrir el árbol a ver que es lo que vamos a comprar Por allá tenemos la manta Este es el shine Ese piso nunca termina de arreglarse Y como no somos dueños de esto aquí ¿Qué podemos hacer? Ya no está barriendo, vieron eso Ella siempre con su bollo Ella le gusta su blusa No sabemos ponerla No, es que la cerámica abajo están Mal puertas y lo está y se dañan Entonces Ay Dios, mire, ¿quién son esas medias? Y tú no las llevaste las medias, mamá Mira Y ella va arriba La cola de su disfraz Y ella va arriba, debajo del mueble Eh, miren, Diana puso, esa calabaza la pusimos por otoño Y Diana la llenó de las bolitas de navidad Ella está de este pera Y sacó todo el adorno Ustedes ven todos los adornos, ya fue ella que los sacó Todos juntos ahí, porque ella quiere decorar Este salió la basura otra vez Y hay alguna parte que tenemos que pintar de blanco Detrás de los muebles porque se mancharon Veida Y esos cuadros yo no los quiero Así que Esos cuadros los fabricamos nosotros El año pasado Y eso también con papel de regalo ¿Y por qué tú no lo quieres? Porque no me gusta cómo se ve Ya con lo que vamos a poner ahí Está más que suficiente No sé, como que lo marco No sé qué Que no me gusta No me termina de gustar Vamos a quitar ese reguero que está Que son libros En esas cajas Para poner esto Que es todo lo desinfectante Que uno tiene, macarilla En sanitaria Y los tenis Cada que llegamos Los ponemos en los zapatos Entonces eso Lo vamos a poner allá En la entrada Y queremos poner algo ahí Para poner los coats Los jackets Para cuando no lleguen Y de este lado Queremos poner La sombrilla Y queremos comprar un librero Para ponerlo ahí también Y poder sacar eso de ahí Aquí lo que básicamente Estamos haciendo Mami y yo Es seleccionando los libros Que Diana va a leer Porque esos libros son de Diana Los que ella va a leer Y algunos libros Que son como que tienen Hojas Como para ella hacer tarea Cosas así Como actividades Para ella hacer Tareas Y así Miren el nacho Esto es una bolsa Ahorita Alguien pregunta ¿Quién ha visto ese libro? ¿Quién? El nacho ¿Quién conoce ese libro? ¿Quién aprendió con ese libro? Miren Diana aprendió con ese libro ¿Quiénes de ustedes lo leyeron? El libro nacho Se lo compramos a Diana Para enseñar al español Ajá Ajá O ¡Suscríbete! 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 Ya se da cuenta que estoy grabando y paro. Ya se cae. Esas vasuras, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vasura? ¿Qué es eso? Ah, pero hay una falda ahí. Oh, mira. Dorada también entonces. Miren, el de arbolito es dorado. Y ya ustedes verán. Gracias, tú metiste ese arbolito. Nunca eso, mamá. Él viene decorado. Ya ustedes van a abrir. Tú lo puedes agarrar aquí. Ajá. Ahora ponlo allá. Pero necesita abrir eso. La pata. Tiene que ponerle el tornillito. Para que se quede abierta. Tiene un tornillito ahí. ¿No lo sabes poner? Espérate, porque se pone eso. Para agarrarlo yo creo. Y se maja también. No, comienza desde abajo, mamá. Ábrelo abajo. Ábrelo abajo primero, Diana. Ya a veces como que no oye. Bájalo bien, bájala bien. Abajo. Bájalo todos los días abajo primero, madre. Pero uno por uno, no todos juntos. Miren, el arbolito viene con su bola ya. Bájalo, bájalo, mamá. Pero es uno por uno, Diana. Que si lo bajas así, se va a ver feo. No entiendo, ese arbolito es como medio tratornavo. Imagínate, igualito que mucha gente aquí. No, pero... No hay respeto. Tiene que separar las bolas. Porque aquí hay dos juntas. Tú la volviste a juntar aquí. Ya se juntan. ¿Sabes que hay una estrella? Sí, hay una estrella. Esto trae hasta una estrella. Sí, él viene completo, el arbolito. Entonces, ¿por qué tú lo estabas criticando tanto? No sé, como que cuando tú lo prendes, él se ve vacío. Así, ahora mismo él se ve vacío. Ay, pues pone más sabor. Vamos a ver cómo... Ay. Mírenlo ahí, prendido. Él prende todos los calabres. Carnaval, hay que llorar. ¿Cuál es el problema? Mírenlo ahí, el arbolito. Y yo lo veo vacío. Como que necesita algo más navideño, tú ves. Porque todos estos colores. ¿Esos son los colores? No, no todos. Son rojo, dorado, plateado. ¿Qué tú crees que necesita, Diana? ¿Qué tú crees que necesita? Más bola... Necesita más adornos. Y más bombillitos por dentro, porque como que se ve oscuro por dentro. Más, ¿qué? Para qué tan tuya y ahí. No, no sé. Diana poniendo la faida. ¿La qué? La faida. La faida del arbolito. Donde vamos a poner ahí los regales. Pero voy a echar la padrada. Pega los de adelante primero. Qué bien. Miren el arbolito ahí. Lo queríamos abrir para ver qué le podíamos comprar, ¿verdad, ma? Sí. Para ver qué le podíamos comprar para rellenarlo. Pero él canta, ¿verdad? No. ¿No? ¿Él cantaba antes? Sí. Tenía una música. Tenía una música. Mira a ver si él canta. ¿Dónde está él? Tenía una música. ¿Él está muy una música? Pues prende de varias formas. Como él tenía algo que hacía. Brecheros. Hoy no hemos hecho muchas cosas. Ahora estoy yo ayudando a Diana con su tarea a las 4 de la tarde. Y a las 5 nos vamos a beber nuestro café como es de costumbre todos los días a las 5 de la tarde. Siempre nos vemos en un café. Todas sentadas en la sala pasando tiempo en familia. Y ahora estoy yo aquí ayudando a Diana. Mami está viendo su gorda y la flaca porque ella no se pierde su programa. Ella está viendo su gorda y la flaca. Miren, me pinté las uñas, mi amor. Parco gente. Y ya ustedes saben. Hoy no se hizo mucho. Ya ustedes vieron. Tratamos de armar el arbolito. Bueno, lo armamos. Pero yo encuentro como que hay que ponerle algo. No sé, como que se ve... No se ve navideño. Hay que ponerle algo más. Aquí está Diana haciendo su tarea. ¿Termina? Brecheros, aquí terminó el vlog. La verdad no dije más nada. Nos bebimos el café y nos quedamos viendo cosas ahí cada una por su lado en YouTube. El día está súper lluvioso. El día entero se la pasó así. Y no hicimos mucha cosa más que Diana ir a la escuela y nosotras ayudarla a consultarla. Y mi hermana mayor trabajar también. Y nada. Ay, nosotras también organizamos la casa. Limpiamos un poco. Y nada, brecheros. Nos vemos mañana en el día número 5. El vlog más número 5. Espero que hagamos más cosas mañana porque hoy no hicimos casi nada. Pásenla bien. Que tengan una bonita noche. Lo que les estén viendo ahora de noche cuando yo lo vea publicar ahora mismo. Bye. Chau.